Y encima si compras variado, tenes bananas, manzanas, kiwi, uvas, zanahorias, manzana de vuelta Bueno, vamos a hacer 3 tips rápidos para agarrar y quemar grasas Hoy fue un día en el que no entrené, que fue domingo y preferí quedarme en casa Después igualmente elongué porque eso sirve mucho Si por ejemplo vos, esa es una recomendación que quería dar de paso Si vos estás entrenando muy seguido, por 5 o 6 veces por semana Igual querés agarrar y hacer algo un día más Por más que no te duela nada los músculos y estás re bien para entrenar De vez en cuando está bueno tratar de ponerte un pequeño límite semanal Cosa de que vayas tratando de recargar esa barrita de energía Sobre todo por ejemplo el sistema nervioso, neuromuscular Que es toda la parte del cableado de los músculos Se te termina cansando y te terminás quemando Te terminan, no sé, no tenés más ganas de entrenar Te baja el rendimiento O te empieza a costar muchísimo recuperarte Así que tenedlo en cuenta Porque así en lugar de entrenar Puedes por ejemplo meter una cheta elongación de 30 a 60 minutos Sobre todo si sos hombre Muchos hombres no le dan mucha bola Y fucking hacer que pase Mejorando mucho tu estado físico De elongación también Y quemando un par de calorías extras Sobre todo en los periodos que querés definir Y ahora a los tips Bueno, primer tip de todo Si agarras y compras un montón de vegetales y frutas Y las cortas y las mantenés en el freezer Te puede facilitar un montón el tema de agarrar Y ya no tenés que estar comprando cada vez que se te acaba algo También te sale más barato Y lo haces una sola vez Y ya te olvidás Y encima si compras variado Tenés bananas, manzanas, kiwi, uvas, zanahorias Manzana vuelta Ciruelas, más uvas, etc. Te ayuda muchísimo Y podés comer recontra variado Y hacer tu definición hiper cheta Pues otra cosa que podés agarrar Y hacer muy como costumbre Es el tema de hacerte ya las gelatinas Preparártelas el día anterior Ya dejarlas Porque tienen más o menos 17 calorías cada una Y te puede permitir estar picoteando Comiendo cosas dulces ricas Sin engordar casi nada Y eso nada La verdad está bastante pero bastante cheto Y por último el tema de tener aguas saborizadas Con cero calorías Te puede servir muchísimo También como para estar tomando cosas dulces ricas Que te gusten Bueno, a veces con un poco de coca cero Tampoco ni tan mal Y podés mantener un poco mejor tu cordura Cuando tenés que comer pocas calorías E igualmente hacer que pase Así que eso Espero que te haya servido el video Si fue así dale me gusta Comenta que tip o truco usas Para bajar de peso Y que no se te haga tan complicado El tema de comer bien Si tienes alguna duda Sobre como bajar de peso Por favor comenta abajo también Y a seguir haciendo que pase Y bueno para vos que me ves en IGTV En YouTube O en Facebook O en la próxima plataforma que salga Una cosita extra Porque también viste en Instagram Hay que hacer las cosas más cortas Nada, la verdad que quería Quería hacer un poco de También de agradecimiento Hoy fue un día en el que Se estuvieron cerrando un montón de cosas Con el respecto a los editores Todavía estoy trazado poco Con el tema de los blogueros Pero es muy loco Como ya 7, 8, 9 personas Se dicen Che posta me cierro un montón Porque les bajamos bien a tierra Y tienen que estar laburando un montón Con nosotros para poder salir adelante Con lo que hacemos Y les cerró igual Y nada La verdad nos significa muchísimo Así que Realmente creo que Que se viene un muy lindo año En el que se va a crecer muchísimo Como empresa No solo individualmente Como uníamos creciendo antes Que igualmente siempre Acuopac Como está creciendo poquito Y la gente le fue tomando cariño Así que nada Me pone muy pero muy contento Gracias a vos Que me estás prestando atención Le estás prestando atención A Uopac Que está viendo estas cosas Se está siguiendo la historia De lo que se está haciendo Que la verdad creo Va a ser algo muy pero muy grande Y estoy muy pero muy contento De formar parte de esto Así que nada Quería tomar estos segundos minutos Para agradecerte a vos Y a toda la gente Que se está sumando Significan la fucking vida Así que eso Ahora estoy muy cansado Yo me estoy a dormir Hoy se me ocurrió El tema de la barba Decir ok Voy a empezar a dejármela Porque en total Yo empecé la definición Y me afeité Casi al mismo tiempo Entonces quiero decir ok Si estoy más o menos Pasado de peso Cuánto tiempo Desde que me afeito Hasta dónde me va a llegar Más o menos la barba Para decir ok Hasta este punto Yo hago la definición Y me pongo como quiero Por un flash mío Que si decís Nunca lo hice Me parece interesante Y te haces conocerte Un poco más a vos mismo Quizás es un dato curioso Nada más Pero me pintó Así que eso Miren muy bien la alimentación La otra vez que me junté con amigos No filmé nada Porque también Estaba muy oscuro No se veía bien Y no tenía la capacidad De que iba a filmar Pero terminé comiendo Más o menos Como 500 gramos de vegetales Puro repollo Y un poco de cebolla Con queso Batido proteico Y otra cosa Mientras ellos comían patties Después voy a hablar De por qué no estoy comiendo Una carne Que va a ser una movida Por lo menos Este mes y pico Así que eso Mi gracias Y a seguir haciendo que pase ¡Gracias!